pues amigos vamos con otro caballo que él ya tiene cuatro o cinco sesiones ya a diferencia de aquel que era el primero pero si me quería yo mostrarles un caballo nuevo principiante en su totalidad para poder echarlo este caballo ya lleva cuatro o cinco veces que lo hace bueno ya él sabe muy bien lo de la flexión ya sabe bajarse muy bien con el jaloncito pero ahora el otro paso que para que después de que nosotros podamos hacerlo de arriba pues bueno vamos a agarrar la varita vamos a agarrar una varita o una manguera miren esta es la manguera flexible que siempre les he platicado que utilizamos mucho aquí bueno para que el caballo se eche vamos a levantar la mano vamos a pegarle poquito en la mano para que la levante ahí y vamos a pegar en la otra él ya sabe de la flexión pero tenemos que cuidar que no vaya a enredarse con la rienda y vamos a pegar aquí poquito y ahí vamos a bloquear o dejamos nuestro abajo flexionamos flexionamos poquito oh 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 bonito no importa ese es otro de los pasos que tenemos que seguir el caballo ya está empezando a hincarse con la varita ya sin la flexión y sin jalarle tanto el lazo vamos a verlo otra vez amigos pues bueno vimos que el caballo no se echó a la primera vez por la indicación de la varita aunque ya era un caballo o es un caballo ya con cuatro o cinco sesiones me han de preguntar o han de preguntarse porque la varita bueno porque cuando estemos montados pues no nos vamos a bajar alzarle la manita para que el caballo se eche entonces tenemos que ir cambiando las órdenes para que después desde arriba con unos toquecitos con la vara el caballo se vaya a echar ok bueno vamos a tocar alza la mano y ahí vamos a sostener aquí vamos a pegar un poquito despacio ahí igual flexionamos flexionamos sin jalar tanto allá tocamos miren no se le está pegando se le está tocando ojo bien ahí mero ahí ya no me lo lleve ok este caballo ya sabe un poco más de lo que viene siendo la relajación este caballo ya pues lo ha hecho durante ya 67 veces ya con esta ahora sí de las 45 ahorita ya es una más este caballo ya sabe de acariciarlo ya lo sensibilizamos este caballo si se dan cuenta ya no hace por levantarse porque porque él ya lo convencimos de que de que él va a estar relajado sin que le pase nada incluso otro de los pasos que quiero enseñarles que es para relajación después de lo que hicimos ya con el primero que recuerden que ya habíamos acariciado esta parte aquí podemos empezar a trabajar acariciar las patas las manos y podemos empezar a agarrarlas y flexionarlas aflojamos y volvemos a flexionar esto va haciendo que el caballo se relaje y aflojamos tenemos que tener mucho cuidado porque bueno porque no se cuida bueno recuerden que es con mucha calma para que el caballo trate de no de no pegarnos que el caballo no nos sienta algo extraño vamos hacia las manos recuerden que este caballo ya pasó por la primera parte que es de relajación y ya pasó por todas estas caricias miren es un caballo que empieza a dejar flexionarse manos y patas verdad es un caballo que ya tan relajado es que miren podemos hacer esto con toda la confianza estando las cámaras y habiendo un poquito más de movimiento el caballo la docilidad que tiene muchos nos podrán decir bueno es que ya tú tienes mucho haciéndolo no pues no afortunadamente el dueño de este caballo tiene muy poco que nos lo mandó y él sabe que no hacía esto esta es nuestra mejor recompensa de nosotros en realidad en caballo del colorado todos los caballos que nos mandan a arrendar aquí arriba del colorado es una satisfacción enorme enseñarle esto a sus dueños miren miren que tranquilidad y aquí podemos hacer esto con estos animales ya cuando les demostramos que no tiene que haber rivalidad ni tiene que haber jugar fuerza contra fuerza aquí no es ninguna guerra aquí vamos a hacer compañerismo y vamos a tratar de ser el binomio perfecto recuerden hombre caballo 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 jinete es algo de lo más importante que debemos de tratar de lograr los que se quieren dedicar a hacer esto verdad no es jugar con fuerza no es es tratar de relajarse y demostrarle a ellos oh bonito que somos amigos que no pasa nada y que lo que vamos a hacer es para divertirnos nosotros y que ellos lo hagan con relajación para que los sigamos y que los sigamos tratando como reyes ojo 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 bien caricia bueno pues vámonos vámonos con con la otra parte la otra técnica donde va a ser con la pura varita porque con la varita porque es con la que de arriba le vamos a tocar ya después de varias veces que al caballo le hicimos eso con el lacito a que fuera bajando y a hacer que nos fuera respondiendo con el toque ok pues bueno esta es la última parte para después empezamos a hacer de arriba vamos a tocar vamos a tocar ojo aquí ojo tocamos tocamos hasta que el baje tocamos tocamos ok ok ahí va flexionamos para que el se acueste flexionamos y ahí vamos a estar abajo ok amigos esta es la otra forma de como ya con la varita el caballo se nos esta echando vea donde el caballo oh aquí flexionamos siempre que se nos va a parar flexionamos y ahí aflojamos que el caballo sepa que tiene que estar abajo aunque ya sabemos que es un caballo que ya ha pasado por varias sesiones todavía puede hacerlo son animales recuerden que hay muchas cosas a nuestras de alrededor y hasta que el caballo agarre totalmente la confianza pues esa es la manera de como ya con la varita empezarle a enseñar el caballo bueno y se van a preguntar y ahora y como lo vamos a hacer de montados vamos con el próximo caballo que ya tiene mas sesiones para que vean ustedes de que manera lo va a hacer vamos amigos pues bueno después de la varita que es super esencial después de todos los pasos que le hemos dicho uno a uno pues bueno ahora el que sigue viene siendo ya de montado va a ser con la varita y al mismo tiempo con la espuela le vamos a picar despacito aquí en el brazuelo para que el caballo empiece a cambiar la orden de la varita hacia la espuela para que nos pueda servir de las dos cosas tanto de arriba como la varita como más fácil el día que no traigamos la varita justo con la pura espuela a ver chaval saque el pie vamos a picar despacio ya es con otro caballo y vamos a empezar a pegarle y el va a empezar a picar despacio no vamos a picar duro despacio ojo bien ahí sosténlo este caballo este caballo ya ya nos nos ha este pues ya ha pasado por mucho más sesiones que los otros va entonces los otros lo que le queremos mostrar es paso por paso si se dieron cuenta el empezó a picar muy despacio para cambiar la orden de la varita del golpeito al brazuelo a la espuela para que después ya nada más sea la pura espuela vamos a levantar el caballo chaval vean de qué manera ya flexionándolo el caballo también como lo vamos a sentar vamos levantarlo ok ahí acariciamos acariciamos que el caballo se sienta relajado chaval ya va a flexionar el cuello para sentar el caballo vamos chaval jala la rienda hacia atrás despacio sacó las dos manos y despacio jalamos el freno oh despacito despacito y acariciamos para que el caballo se siente debe estar totalmente relajado estirar las manos en los otros pasos atrasados y aquí ahora más sostenemos bueno amigos pues vamos con lo último que vamos a hacer ya con el caballo en lugar de la varita como ya varias veces estuvo haciendo con la espuela lo vamos a dejar solo para que vean ustedes la forma como se echa el caballo vamos a echarlo chaval le pica con el brazuelo le pica con el brazuelo del lado izquierdo aflojando la rienda para que el busque su forma natural de echarse el cuerpo hacia atrás y dejamos caer hay veces que es un poco fuerte de la manera que se echó ahorita el caballo pero poco a poco cada vez que el caballo agarre más confianza el caballo se va a ir relajando y se va a echar con más tranquilidad recuerden que todavía estos caballos pues todavía no están totalmente terminados pero más o menos esto es algo de lo que les quisimos mostrar en sus etapas cada una para que vieran el caballo la manera de cómo enseñarlo a echarse al caballo vamos a levantarlo de la misma manera sin que se siente tanto acariciamos siempre relajando el caballo siempre relajándolo ahí vamos a levantarlo y ahí aflojamos y ahora con este caballo del lado izquierdo sostenemos la rienda y aflojamos ya cuando se va a echar y tenemos cuidado miren a la hora de la bajada ya es un caballo pues este está totalmente terminado ya es un caballo que no tenemos ningún problema a la hora de echar si se dieron cuenta ya pasó por todos los procesos de cómo le teníamos que enseñar para darle la última orden que es ya picándole un poquito con la espuela en el brazuelo invitándolo a que haga eso ahora vamos a parar el caballo y vamos a sentarlo recuerden que tenemos que sostener la rienda para que el caballo se siente ahí jalamos hacia atrás y ahí sostenemos ¿verdad? invitamos al caballo con calma a que se pare aflojamos la rienda y ahí está eso es todo lo que tenemos que hacer señores para que el caballo enseñarlo a echarse amigos pues bueno esta fue la forma de cómo en Rancho Rivera del Colorado enseñamos a los animales a echarse ojalá y que les haya gustado que les sea útil recuerden sin tratar de crear polémica esa es la forma que a nosotros nos funciona hacerlo sin querer decir que las otras cosas o nuestros amigos que se dedican a hacer lo mismo no está bien hecho ¿no? cada quien o cada maestrito tiene su librito esperemos que les haya gustado y pues bueno vieron cosas bruscas vieron cosas muy tranquilas relajadas pues bueno es que en esto pues hay de todo ¿verdad? esperamos sus comentarios y que les haya servido este video recuerden caballos del Colorado suscríbanse ponganle a la campanita y pues bueno esperen el próximo video que va a estar muy muy interesante que estén bien su amigo y servidor José Luis Torres Parra para servirles y recuerden aquí conmigo tienen un amigo hasta luego conmigo conmigo